Amigos, aquí les estoy trayendo un nuevo video y pues hoy vamos a hablar del fútbol, ¿no? Primero vamos con la noticia de que Jignac y Menes se podrían enfrentar en el estado universitario este sábado Y pues honestamente creo que Jignac es mucho mejor, pero quién sabe, Menes hasta me cae la boca Pero así es, Jignac es mejor que Menes El descenso podría desaparecer, honestamente no estoy de acuerdo que quiten el descenso Porque si lo quitan pues el fútbol mexicano siempre tiene que sacar una noticia Que pues sacan muchas cosas que no, pacto de caballero Nomás porque ya se van a Europa, ya traicionan a nuestro equipo Por eso la liga mexicana tampoco no es la mejor liga del mundo Si quiere ser la mejor, tiene que ir madurando Pero pues, ni modo Quizás un quintero podría dejar a América para irse a la MLS A la liga de los Estados Unidos Adiós amigos, cuídense Y que tengan Que tengan unas buenas noches Ya se me está viendo, eh La palabra Ya se me está viendo, 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 ya se me está viendo